Buenos días para todos. Mi nombre es Oscar Bonilla. Yo trabajo en el Departamento de Transferencia y Tecnología del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, el INTA. Gracias por acompañarnos en esta cuarta actividad del ciclo de cultivo de yuca. Ya finalizamos o pasamos por lo que es el ciclo completo a nivel de actividades de campo. Y el día de hoy, como manera complementaria, nos vamos a enfocar en la parte de producción de plantas y de material a nivel de laboratorio de cultivo de tejidos, que era uno de los aspectos que estábamos contemplando de este proyecto. Les hablo un poquitito del proyecto. El INTA, junto con Fundecoperación, planteó un proyecto llamado a promover la resiliencia en sistemas de producción de cacao y yuca por medio de la implementación de medidas de adaptación y el desarrollo de capacidades en técnicos y productores en la región Caribe. El proyecto se enmarca dentro del programa de adaptados que Fundecoperación lleva a cabo y que nos permite desarrollar actividades de este tipo en el sector agropecuario que buscan una mejor adaptación al cambio climático. Hemos tenido, el proyecto tiene dos ejes de trabajo, que es la parte de cacao y la parte de yuca. Las actividades de cacao están iniciando en este mes, por así decirlo, iniciaron el día de ayer. Tenemos otras contempladas para el resto del mes de octubre, por lo que los invito a también a participar de las actividades y la parte de cacao es de su interés. Originalmente, esta actividad de capacitación se pensó porque dentro de uno de los actores que íbamos a tener acompañándonos en el proyecto eran los colegios técnicos profesionales de la región Caribe. Lastimosamente, por esta situación de la pandemia, no pudimos llegar a desarrollar o implementar el trabajo que teníamos pensado a nivel de los CTPs, que era básicamente brindarles capacitación e información en la parte de cultivo de tejidos y que ellos llegaran a implementar una vitrina para la producción y desarrollo de material de campo. Lastimosamente, parte del trabajo que hacemos en la estación de experimentar los diamantes, la idea era replicarla también en el laboratorio y complementar la vitrina que teníamos en campo en la estación, también con el trabajo de los colegios. Obviamente, adoptamos una modalidad virtual y por eso estamos aquí reunidos. Gracias a esta modalidad virtual es que hoy, por ejemplo, nos acompañan compañeros de varios países, pero sobre todo resalto que nos están acompañando funcionarios, profesores y estudiantes de CTPs desde Jicaral, Cobano, Hancha, Liberia, Orotina y la misma región Caribe, lo cual es sumamente importante porque así podemos abarcar otros CTPs y no solo la región. Para el día de hoy, la charla está a cargo de la licenciada ingeniera Gaudi Ortiz, es licenciada en Ingeniería en Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con más de 15 años de experiencia en cultivo de tejidos vegetales. De hecho, Gaudi durante ocho años estuvo encargada del laboratorio de micropropagación del CTP de Guasi y desde el 2016, a inicio del 2016, es la encargada del Laboratorio de Cultivo de Tejidos de la Estación Experimental Los Diamantes. Se ha especializado en la parte de reproducción in vitro de musasias, raíces tropicales, aracias y camote y aparte de eso realiza investigaciones en lo que es establecimiento y optimización de protocolos de cultivos de interés. Bueno, lo primero, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y espero que la información que les vamos a compartir les sea de utilidad y muy importante, digamos, si ustedes tienen alguna opción de mejora, alguna observación, dice, los agradezco mucho también porque sé que aquí hay muchos que ya han trabajado durante muchos años en cultivo de tejidos, tienen conocimiento y la idea es pues ayudarnos entre todos. ¿Qué me dice, Óscar? Listo, Gaudia. Háblame un momento nada más. Adelante. Ok, entonces, como les decía, vamos a hablar un poco acerca del protocolo de reproducción in vitro de yuca que nosotros empleamos en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos de la Estación Experimental Los Diamantes. La siguiente, por favor. Como una pequeña introducción para aquellos que no han trabajado en cultivo de tejidos o tal vez no conocen mucho, el cultivo de tejidos es un conjunto de técnicas que a nosotros nos permiten cultivar ya sea células, tejidos, órganos, o sea, partes de la planta empleando medios nutritivos artificiales bajo condiciones controladas con el fin de regenerar una nueva planta y obtener cada vez más material. La siguiente, por favor. Dentro de las principales etapas de todo protocolo de reproducción in vitro están la introducción, que es cuando nosotros tomamos el material madre, ya sea de campo o ya sea de invernadero, cuando nosotros las teníamos en fase de brotación, por ejemplo, en el caso específico de yuca, y le aplicamos una serie de pasos para eliminar toda la contaminación superficial que tenga el material. Seguimos luego con la etapa de multiplicación, que es cuando nosotros ya una vez con el material establecido, el material sano, buscamos escalar la producción, o sea, obtener cada vez más plantas. Luego sigue la etapa del desarrollo, que es cuando nosotros preparamos la planta para salir a condiciones de invernadero. Aquí lo que buscamos principalmente es que haya un enraizamiento de las plantas. Y por último, el endurecimiento o aclimatación, que es cuando nosotros le vamos dando a las plantas de manera gradual una forma de adaptación a las condiciones externas, o sea, pasar la planta de las condiciones de laboratorio a las condiciones externas de manera gradual para que el golpe para ella no sea tan fuerte. La siguiente, por favor. Para este protocolo, ¿qué necesitamos? Aquí tenemos una lista de más o menos todo lo que son consumibles, equipos y demás que vamos a necesitar para llevar a cabo este protocolo. En cuanto a equipos, pues lógicamente todo el equipamiento básico de un laboratorio cultivo de tejidos, nuestra cámara de flujo laminar, que es la que nos brinda un ambiente estéril, el esterilizador de perlas de vidrio, o en su defecto un mechero, que es para esterilizar los instrumentos, un limpiador ultrasonico, que esto es opcional, ahora lo vamos a ver, porque sé que hay algunos laboratorios de los CTPs que cuentan con este equipo, con limpiador ultrasonico, entonces aquí le podemos sacar mucho provecho. Y también un agitador orbital, que también es opcional, porque podemos usar otros métodos de agitación. Hojas de papel esterilizado, que es lo que nosotros usamos, ahí va a depender de lo que ustedes utilicen para trabajar, a veces usan vidrio, etc. Servilletas o toallas de papel, vamos a necesitar tres pinzas largas, tres mangos de bisturí número 4 con hoja 23, necesitamos algodón, botella expersora con alcohol de 70, Erlenmeyer con agua destilada estéril, Erlenmeyer de 250 ml de capacidad y Erlenmeyer de 100 ml de capacidad. Es una solución fungicida bactericida, que más adelante les voy a especificar las concentraciones y cuáles son los químicos que usamos. También necesitamos una solución de cloro al 1.5% de producto comercial. Botellas de vidrio de un litro con tapa y ojalá con anillo en tigoteo con agua destilada estéril. Además, Erlenmeyer o Vícar de 2 litros, esto para residuos y tubos de ensayo, viales o los frascos que ustedes utilicen con medio de cultivo para la etapa de introducción con el medio de cultivo para yuca, que más adelante les voy a dar también la formulación de este medio de cultivo. La siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos un video, yo les voy a explicar. Ahí estoy en lo que es la cámara térmica del invernadero del laboratorio de cultivo de tejidos de la estación experimental, los diamantes. En esta cámara térmica nosotros le damos un proceso de termoterapia a las plantas para su producción. Entonces, ellas ahí dentro de la cámara alcanzan altas temperaturas y eso nos permite a nosotros limpiar el material. Entonces, ahí tenemos, nosotros las ponemos a brotar en un sustrato previamente esterilizado que consta de una mezcla de tierra y arena 3 a 2, o sea, 3 partes de arena, 2 partes de tierra. Las ponemos acostaditas, como pueden ver ahí en el video, en las bandejas con el sustrato esterilizado y dentro de la cámara térmica nosotros las dejamos brotar. Muy importante, las estacas, antes de ponerlas en el sustrato, nosotros las desinfectamos con una solución fungicida bactericida. En este caso usamos 10 gramos por litro de fungicida benomil y 4 gramos por litro del bactericida streptomicina. Y esto la sumergimos durante 5 minutos y ya después se siembran ahí en las bandejas con el sustrato esterilizado. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un detalle, digamos más, un acercamiento de las bandejas en el proceso de brotación. Ahí vemos el acercamiento, cómo se colocan y cómo ellas van brotando. Muy importante también identificarlas. Si tenemos diferentes tipos de materiales, rotularlas muy bien para evitar cualquier confusión entre las variedades. Una siguiente, por favor. Ok, ahora vamos con lo que es el proceso de corte. Ahí ya vemos, tenemos ya material brotado del material de yuca. Entonces, una vez que ya se han brotado, lo que hacemos es que vamos a tomar secciones de tallo y para ello vamos a emplear un bisturí previamente desinfectado. Lo vamos a desinfectar bien. Lo vamos a secar y vamos a proceder a hacer el corte. Muy importante. Vamos a cortar de manera que sean máximo 20 explantes por tanda de desinfección. Y ahorita les voy a explicar por qué 20 explantes. ¿Cuál sería nuestro explante? Nuestro explante sería un nudo con una yema. ¿Verdad? Entonces vamos a cortar secciones de tallo con un bisturí, con buen filo ojalá. Y los vamos a cortar. Cada vez que hacemos un corte, volvemos a desinfectar el bisturí. Pueden ver el corte. Y esos tallitos que cortamos son los que vamos a llevar al laboratorio. La siguiente, por favor. Ok, aquí podemos ver lo que es el área de preparación de medios de cultivo del laboratorio en el que yo trabajo. Aquí vamos a preparar un área para trabajar. ¿Cómo vamos a preparar esta área? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar ya sea alcohol de 70 o una solución de desinfectante o una solución de cloro diluido. Y vamos a esperjar bien la superficie de trabajo. Y vamos a secar, vamos a limpiar bien con toalla de papel. También vamos a utilizar una tabla de picar. Esta tabla también la vamos a desinfectar muy bien. También la vamos a secar con toallas. Y desinfectamos el instrumento que vamos a utilizar. En este caso desinfectaríamos nuestro bisturí. Ok, la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cómo hacemos la reducción de los explantes. Entonces, lo que hacemos es que vamos a tomar el bisturí y vamos a reducir el explante. Vamos a tomar un nudo con una yema y vamos a cortar por encima del nudo, por debajo del nudo y le vamos a eliminar la hoja. Ahí ven que estamos obteniendo un explante de aproximadamente unos 2 centímetros de longitud. Ok, en el caso de la parte apical, ¿verdad? El medistema apical igual eliminamos las hojas con mucho cuidado de no cortar el lápice. También eliminamos muy bien las hojitas. Y como pueden ver ahí en las fotografías, en la fotografía de la derecha, ahí ya tenemos todos los explantes cortaditos. Aquí continuamos con el proceso de corte. Vamos eliminando las hojas, las porciones de tallo, solamente nuestros explantes, que como les dije son nudos con una yema. La siguiente, por favor. Ahora vamos a clasificar nuestros explantes. Como les decía, cada persona puede trabajar un máximo de 20 explantes por tanda de desinfección. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar con Erlenmeyer de 100 ml. Cada uno de esos Erlenmeyer va a tener 50 mililitros de agua destilada estéril. Y lo que vamos a colocar por Erlenmeyer son 10 explantes. Y también es importante clasificarlos por tamaño. Ponemos juntos los más grandes, que obviamente serían los de las partes más bajas del tallo que trajimos del invernadero. Y los más pequeños, que son los de la parte apical, los ponemos también juntos y los vamos a colocar en los Erlenmeyer. Vamos a iniciar entonces lo que es el proceso de desinfección. El siguiente paso es colocar los explantes Erlenmeyer con el agua destilada estéril. Y para ello vamos a tomar cada uno de los explantes y los vamos a asperjar directamente a la yema y todo el explante con alcohol de 70. Y colocamos los 10 explantes en un Erlenmeyer y los otros 10 explantes en otro Erlenmeyer. La siguiente, por favor. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es que a esa agua destilada estéril donde están nuestros explantes les vamos a agregar unas 5 gotas de Twin 20 y los vamos a agitar vigorosamente. Como pueden ver, se observa que se nos forma una espuma, ¿verdad? Esta, le hacemos una agitación vigorosa, ¿verdad? Ahí podemos ver a nuestros explantes donde se forma la espuma. Y luego, esta agua la vamos a decantar con ayuda de una pinza. Aquí pueden ver cómo vamos a decantar el agua con la espumita del Twin. Y lo siguiente que vamos a hacer, ah bueno, aquí debemos tener mucho cuidado de no perder los explantes. Si se nos cae un explante, ya ese no lo podemos utilizar, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado de no perderlos. Y lo siguiente que vamos a hacer es agregar unos 50 ml de agua destilada estéril que tenemos acá en estas botellas. Agregamos unos 50 acá a Erlenmeyer. 50 ml de agua. Igual vamos a agitar vigorosamente. Y vamos a repetir el proceso de decantar. Lo que nosotros vamos a hacer en total son tres enjuagues con agua destilada estéril. Que es básicamente cuando ya no vemos más espuma. Ya casi, prácticamente los tres enjuagues ya no vamos a ver esta espuma. La siguiente. Ok, luego vamos a preparar una solución fungicida bactericida. Para preparar esta solución empleamos agua destilada estéril. Y vamos a agregar un gramo por litro de fungicida con ingrediente activo benomil. Y un gramo por litro de bactericida estreptomicina oxytetraciclina. Entonces lo ponemos en el agitador magnético para revolver bien. Para que se homogeneice bien. Y ya tendríamos ahí lista nuestra solución fungicida bactericida. Ahí nada más para que sepan, esta última porción del video es de la solución de cloro. Ahí estamos preparando una solución de cloro al 1.5%. La siguiente, por favor. Ok, la desinfección de los explantes en la solución fungicida bactericida. Entonces, ya una vez que tenemos preparada la solución, vamos a agregar a los Erlenmeyer donde tenemos nuestros explantes 1.50 ml de la solución fungicida bactericida. Y estos los vamos a llevar al agitador orbital. Aquí tenemos el agitador orbital. Colocamos los Erlenmeyer con los explantes. Y ellos van a permanecer en la solución fungicida bactericida durante 45 minutos a 200 revoluciones por minuto. Si no tuvieran agitador orbital, lo podrían hacer con el agitador magnético, pero a baja revolución, ¿verdad? Para no maltratar mucho los explantes. Ok, la siguiente, por favor. Ahora nos vamos a ir al área de transferencia. Vamos a iniciar el proceso en la cámara de flujo laminar. Para ello necesitamos los recipientes con el medio de cultivo, que pueden ser tubos de ensayo, viales o frascos como estos que tenemos acá con el medio de cultivo. Después les voy a decir en la formulación del medio. Vamos a necesitar bastante agua destilada. Ahí tenemos las botellas con el agua destilada. Nuestra solución de cloro al 1.5% que preparamos previamente. La botella expersora con alcohol de 70. Toallas de papel. Y dentro de la cámara vamos a tener un limpiador ultrasonico, si cuentan con él. Un esterilizador de perlas de vidrio, como el que tenemos nosotros, que es para esterilizar los instrumentos. O en su defecto, un mechero con alcohol para flamear los instrumentos, que son tres pinzas y tres bisturíes, número 4 con hoja número 23. Nosotros usamos para la multiplicación hojas de papel esterilizadas, recicladas. Obviamente nuestro Serlenmeyer con los explantes, ahí los tenemos. Y vamos a usar otros dos Serlenmeyer de 250. La botella con agua, puede pausar ahí, por favor, Oscar. Un momento. Ok, les decía, necesitamos nuestra solución de cloro al 1.5%, una botella con agua estéril y un recipiente para residuos, que puede ser un Erlenmeyer de unos dos litros o un beaker, como el que tenemos ahí también, de unos dos litros, para ir decantando lo que vamos a ir eliminando de los Erlenmeyer. Podemos continuar, ahora sí, con el video. Ok, ahora vamos a tomar una pinza y vamos a trasladar de la solución fungicida o bactericida, nuestros explantes, a un Erlenmeyer que contiene 100 ml de agua destilada estéril. Este tiene una capacidad de 250 ml. Entonces vamos a trasladar uno por uno nuestros explantes. Y muy importante, cuando terminamos con estos, cambiamos el bisturí. No usemos el mismo para trasladar los otros explantes. Limpiamos bien el instrumento y haríamos lo mismo. Luego, vamos a la siguiente, por favor. Aquí no tenemos un video de este proceso, pero básicamente una vez que pasamos nuestros explantes de la solución fungicida o bactericida a Erlenmeyer de 250, que tiene el agua destilada estéril, vamos a hacer tres enjuagues con agua destilada estéril. Lo que hacemos es que agitamos vigorosamente por un minuto, decantamos y volvemos a echar otros 100 ml de agua y así hasta tener tres enjuagues. La siguiente, por favor. Ok, entonces nosotros aquí vamos a hacer dos procesos de desinfección con cloro. La primera desinfección en solución de cloro, lo que hacemos es agregar 100 ml de la solución de cloro al 1.5% a cada uno de nuestros Erlenmeyer. En esa solución ellos van a estar cinco minutos. Entonces, la agitación la podemos hacer, una opción es con el agitador, con el limpiador ultrasonico, como el que vemos aquí en el video, lo programamos los cinco minutos. Si no contamos con el limpiador ultrasonico, entonces lo que podemos hacer es hacer la agitación de manera manual, de manera vigorosa. Lógicamente, recuerden que la agitación se hace vigorosamente y a la mitad del tiempo cambiamos de mano, puesto que tenemos una mano dominante, ¿verdad? En mi caso, pues yo soy zurda, entonces esa es mi mano dominante y a la mitad del tiempo intercambiaríamos los Erlenmeyer. Y la agitación es importante, que sea de manera vigorosa, que no lo dejemos nada más ahí en reposo para asegurarnos de que los explantes entren bien en contacto con la solución de cloro. La siguiente, por favor. Ok. Cuando pasan los cinco minutos, decantamos el cloro y luego agregamos otro 100 ml otra vez de cloro y repetimos el proceso de agitación durante cinco minutos, ya sea con el limpiador ultrasonico o con agitación manual, de manera vigorosa, como les decía, cambiando a la mitad del tiempo, muy importante, que nunca lo han hecho, que si son derechos con la mano izquierda no queda bien agitado, ¿verdad? Entonces es importante hacer este cambio de mano para que los dos recipientes queden bien agitados, si no contamos con un limpiador de esta manera. Una vez que transcurren los cinco minutos en el cloro y decantamos el cloro, procedemos a hacer otra vez tres enjuagues con agua destilada estéril. Igual, 100 ml en cada Erlenmeyer, agitamos vigorosamente un minuto, decantamos y volvemos a echar agua. Esto es para eliminar todos los residuos de cloro, porque recordemos que el cloro tiene un efecto fitotóxico sobre los tejidos vegetales, entonces para eliminar el exceso de cloro. La siguiente, por favor. Ok, ahora pasaríamos a lo que es la reducción de los explantes. Cuando ya hicimos los tres enjuagues con el agua destilada estéril, sacamos nuestros explantes del Erlenmeyer, los colocamos en la superficie de corte, como les decía, puede ser papel reciclado, como el que somos nosotros, puede ser vidrio. Me gustaría que después me cuenten qué otras cosas usan ustedes para ya lo que es el corte de los materiales, si tienen otras opciones más innovadoras. Entonces, acá lo que hacemos es que vamos a eliminar los extremos de los explantes que fueron afectados por el cloro, de manera que nos quede un explante de más o menos un centímetro. Entonces, ahí vemos ya cuando lo reducimos. Entonces, ahí voy a proceder a sembrar en el frasco. Estaba un poquito dura la tapa, me costó abrirlo. Ok, y colocamos el explante. Aprovecho, Ilvi. Entonces, colocamos el explante. Muy importante, la orientación, ¿verdad? Que no vayamos a sembrar el explante hacia abajo, ¿verdad? Que la yemita esté siempre viendo para arriba, ¿verdad? Orientación. Entonces, sembramos todos nuestros explantes en los frascos con el medio de cultivo. Eso sí, les recomiendo, siembren únicamente un explante por frasco, ¿verdad? No vayan a sembrar más de uno por frasco. Siguiente, por favor. Ok, entonces iríamos ahora a lo que son las condiciones de incubación. Entonces, ¿cuál es el medio de cultivo que usamos nosotros? Aquí tienen ustedes la formulación. Es un medio Murashiki Skook, un MS modificado, al que le agregamos 0.05 miligramos por litro de benzina de nina, 0.02 miligramos por litro de ácido anafaleno acético, 0.05 gramos por litro de ácido hiberélico, 30 gramos por litro de azúcar, 2,5 gramos por litro de gelificante gelam gum, que también se conoce como gelsan o fitahel, y el pH lo usamos a 5.8. En el cuarto crecimiento manejamos una temperatura de 25 grados Celsius y un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. Siguiente, por favor. Vamos a empezar ahora lo que es ya la multiplicación. Bueno, este, como pueden ver, es un frasco con yuca valencia que ya bien establecido en etapa de multiplicación. Por lo general, el explante que nosotros obtenemos en la etapa inicial va a ser una sola planta. Entonces, esa plantita nosotros la sacamos, la vamos a subdividir y los explantes que no salgan de la misma los vamos a sembrar en un mismo frasco. Aquí ya tenemos este material que ya ha tenido varias multiplicaciones. Entonces, sacamos el material, lo colocamos sobre nuestra superficie en la que vamos a trabajar y lo que vamos a hacer es que vamos a ir subdividiendo las plantas. Vamos a, este, subdividirlas, les eliminamos las hojas, les eliminamos las raíces, las dejamos más o menos de unos 2 centímetros, puede ser, al menos unos 2 nudos, a veces solo uno si el tallo es muy larguito. Y muy importante, el corte, siempre dejen más cortita la parte que está sobre la yema, la parte de arriba y más larga la de abajo. ¿Por qué? Porque cuando este material, ustedes van a ver cuando lo multiplican que cuesta mucho distinguir dónde está la yema y a veces nos pasa que la sembramos al revés. Entonces, si hacemos este corte dejando la parte de encima de la yema más cortita y la parte de abajo de la yema más larga, nos va a ayudar a la hora de ubicar los explantes en el medio que no los vayamos a sembrar invertidos. Ok, ahora vamos a sembrar en los frascos con el medio. El medio que usamos para introducción es el mismo medio que usamos para la etapa de multiplicación. Y nosotros, por el tipo de frasco que usamos, usamos máximo 10 explantes por frasco. La cantidad de explantes va a depender mucho del tipo de frasco que ustedes utilicen. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el detalle, nuestro cuarto de crecimiento, uno de los cuartos de crecimiento que tenemos nosotros. Ahí tenemos las plantitas de yuca en etapa de multiplicación en diferentes estadios ya bien establecidas, otras recién multiplicadas, apenas empezando a desarrollarse. La siguiente, por favor. Ok, cuando llegamos a lo que es la etapa de aclimatación, ahí nosotros nos topamos con un cuello de botella enorme. Yo llevé una capacitación con el CIAT de Colombia que la dieron en El Salvador en el 2016. Intentamos poner en práctica este protocolo de aclimatación y realmente no lo logramos. Nosotros teníamos sobrevivencias de máximo un 20, un 25 por ciento. Entonces, ahí la compañera Yaneri Gómez tuvo la genial idea de por qué no aplicábamos un sistema que ya se utilizaba en otro laboratorio del INTA, en el laboratorio de la estación experimental Carlos Durán reproduciendo papa. Ahí está encargada la compañera doña Yaneta Avilés que ella muy amablemente nos enseñó esta técnica de aclimatación de plantas que ellos utilizaban en yuca y este sistema es un sistema semi-hidropónico, o sea, es producir las plantas en mini-invernaderos dentro del mismo laboratorio. Esto hace que la planta sufra menos estrés debido al trasplante, ellas van a ser más vigorosas y va a haber menos pérdida por contaminación. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, lo que se usa como pueden ver son cajitas con un sustrato con una solución hidropónica que está patentada entonces de momento no se las podemos brindar pero estamos haciendo esfuerzos para ajustar la técnica de manera que luego se les pueda la siguiente, por favor. Aquí pueden ver ya plantas de yuca en este sistema semi-hidropónico y esto realmente fue un éxito total. Nosotros pasamos de sobrevivencias de un 20% a un 90, un 95% y más de plantas de yuca en invernadero. La siguiente. Aquí pueden ver una cajita con las plantas ya bien desarrolladas y luego lo que se hace es que con mucho cuidado con espátula o con una cucharita sacamos la planta con un pedacito del adobe, digamos con un pedacito del sustrato con mucho cuidado no maltratar la raíz. La siguiente, por favor. Y las vamos a sembrar en bolsas de almácigo igual con el mismo sustrato, 3-2, 3 de arena, 2 de tierra, esterilizado. Colocamos la planta dentro de la bolsa y muy importante, les vamos a poner un vasito plástico encima. A ese vasito le vamos a hacer un agujerito con un clavo en la parte superior. Esto es para generar ahí una especie de microclima y permitir que permanezca alta la humedad relativa. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos una de las naves del invernadero de nosotros. A mano izquierda tenemos toda esa cama llena de plantitas de yuca con el vasito y a mano derecha a las que ya les removimos el vasito. El tiempo del vasito es un poco relativo, digamos, puede ir desde los 10 hasta los 20 a 25 días. Eso va a depender del tamaño y del desarrollo de la planta. Ustedes ahí lo tienen que medir. Entonces, más o menos a los 10 días ustedes revisan si ya la planta está bastante grande que más bien ya hasta se quiere salir del vasito se lo quitamos. Si la planta está pequeña yo les recomendaría que mejor los dejen más días para darle más chance a la planta a adaptarse mejor. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos en el invernadero a mano izquierda están las plantas en las camas dentro del invernadero desarrollándose ya con más luminosidad. Si ustedes vieron en la imagen anterior estaba con sarán el techo del invernadero. Aquí ya está con el sarán corrido y a la derecha ya están en lo que es la casa sombra o lo que llamamos un vivero que es simplemente sarán arriba y una estructura muy sencilla donde ellas terminan de endurecer de desarrollarse. La siguiente, por favor. Y ahí las plantas estarían listas para hacer escalamiento de la semilla en el invernadero. Entonces, lo que se hace es que la planta cuando ya el tallo está bien gruesito lo vamos a podar esas plantas esas plantas madre las podamos y las sembramos las estaquitas en bolsas más pequeñas bolsas de semillero igual con la misma mezcla de sustrato y ahí podemos realizar escalamiento de semilla o bien sin prefiere en la planta in vitro directamente llevarla a campo y ahí hacer cosecha de estacas. La siguiente. Y, bueno, manera de información para que todos conozcan en el laboratorio de cultivo tejidos de la estación experimental los diamantes trabajamos principalmente musasias y raíces tropicales. En musasias trabajamos con lo que llamamos nosotros banano criollo plátano curare enano plátano curare gigante y abacá que es la musa textil que se usa para aprovechar su fibra y en raíces tropicales trabajamos pues yuca malanga tiquisque ñame camote. La siguiente. Y, bueno, aquí tienen mi información de contacto ahí está mi correo electrónico el número de teléfono del laboratorio para cualquier otra duda que se les pueda presentar más adelante estoy para servirles y, bueno, eso sería con respecto a la presentación. Perfecto, Gaudi. Muchísimas gracias por la intervención. Déjame para revisar pero sí quisiera hacer como una pequeña síntesis de la importancia que tiene esta actividad o esta implementación de medidas para la producción de plantas sanas a nivel de laboratorio y que por consiguiente van a tener un efecto por así decirlo a nivel de campo si contamos con material sano a nivel de laboratorio vamos a garantizarnos que vamos a tener plantas sanas a nivel de campo y por ende vamos a manejar buenos niveles de producción voy a revisar un poquitito aquí el chat pero me parece que no tendríamos al menos preguntas anotadas yo no sé si alguien tuviera alguna consulta puede abrir su micrófono nada más me indica el nombre y cualquier cosita sientas en la libertad de hacerle la consulta que desea Gaudi tengo una pregunta adelante don Armando muy buena la explicación me gustaría saber las tazas o sea una persona que quiera sembrar 10 hectáreas y parta de un material in vitro cuántas plantas debería comprar debería comprar o debería o va a comprar básicamente ya las estacas por parte de ustedes pero en caso que pudiera hacer un proyecto un proyecto grande de yuca que quisiera hacer su propio laboratorio que cuáles serían esas tasas de multiplicación o qué escala debería multiplicar la yuca para para tener toda la semilla que requiere ok bueno estas plantas de laboratorio se le pueden en el caso nuestro del INTA se le venden a los productores de dos maneras ya sea la planta propiamente como la que vieron en las imágenes o bien estacas de campo ¿verdad? ¿cuál es la diferencia? este material es para que usted saque semilla ¿verdad? las plantas in vitro no son para producción comercial porque si usted ve ya va embolsada entonces si usted la siembra esas raíces van a salir deformes el objetivo es que usted tome una sección de su finca y la use solo para semilla ojalá que nunca se haya sembrado yuca antes y que esté lo más lejos posible de otras plantaciones comerciales de yuca y usted la tenga bien protegida y de ahí usted obtenga semilla aparte de eso nosotros también en el INTA en la estación los diamantes la compañera Giselle Mena ella tiene lotes semilleros en el que a los agricultores ella toma las plantas in vitro que yo produzco las lleva a campo les da todos estos cuidados que le mencioné y ella le ofrece a los productores ya la estaca ahora sí para siembra comercial entonces están esas dos maneras se hablaba de que se podía pensar en un cuarto de hectárea para lotes semilleros más o menos no sé si le queda claro Armando sí sí quedó claro gracias con mucho gusto gracias Gaudi gracias a don Armando por la consulta en el chat Gaudi nos consultan si se realizan pruebas de presencia de virus a las plantas madre nosotros lo que hacemos es previo a la introducción como ustedes vieron le damos un proceso de termoterapia también trabajamos con materiales que vienen del CIAS de Colombia que esos ya vienen debidamente indexados ok perfecto no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o consulta para Gaudi no sé si tal vez alguno de los compañeros de los CTPs que nos acompañan buenos días Gaudi una consulta hola Rafa todo bien cuando tienen las plantas en invernadero las plantas madre que se van a usar para hacer la introducción ustedes le aplican algún tratamiento con fungicida o algún producto para antes de proceder a sacar las estacas si digamos las estacas que son el material madre que viene de campo antes de ponerlos a brotar nosotros los sumergimos o sea les damos una se llama un proceso de curado en el que lo sumergimos durante 5 minutos en una solución fungicida bactericida 10 gramos por litro de fungicida 4 gramos por litro de bactericida y ya luego se siembra en el sustrato que el sustrato también va estéril si pero digamos una vez que ya nacen las limitas nacen las plantitas a ese material se le aplica algún producto ah si 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 digamos durante el ciclo de ella que se va desarrollando se les va aplicando desde fertilizante verdad muy importante y también este aplicaciones de fungicida bactericida igual en las mismas este en menor en menor concentración eso sí ahorita no lo tengo aquí a mano pero este después se puedo pasar cuánto es la la concentración y los productos que le este aplicamos cuando las cuando las estacas están en proceso de brotación gracias perfecto no sé si habrá alguna pregunta adicional veo que no entonces bueno darle las gracias a Gaudi y a todos por por acompañarnos y con esto estaríamos finalizando las actividades contempladas en el ciclo de cultivo de yuca no estamos descartando la posibilidad de poder realizar tal vez una actividad presencial tal vez a finales de este de este año o inicios del próximo en la vitrina de campo en la estación experimental los diamantes cuando esto oportunamente lo podamos realizar a satisfacción y a cabalidad bajo los los lineamientos y que se tienen que manejar hoy en día los estaríamos convocando oportunamente nada más un par de bueno primero darle las gracias a Gaudi por el por el tiempo y por la disponibilidad de realizar una un detalle tan a profundidad con el con el flujo normal que se realiza en el en el laboratorio cultivo de tejidos voy con la sección de de anuncios el primer anuncio importante es que ya la la charla de bueno o el video con las tres primeras charlas integrados se encuentra disponible ya en la plataforma de youtube de de platicar la misma la pueden accesar en en youtube buscan en el buscador de youtube lo que y le dan platicar inta y ahí bueno ahí normalmente publicamos todos los videos de todas las actividades así como otros insumos insumos importantes y si ven ya aquí se encuentra la charla con las el video con las tres charlas de del pasadas es un video larguito pero es es bastante importante porque ya está disponible lo pueden accesar ya desde 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 la plataforma el segundo el segundo anuncio que no tiene nada que ver con este proyecto pero es con otro proyecto que está llegando a su finalización que el INTA ha estado desarrollando con la fundación fitacori pero que está muy relacionado con la parte de yuca es que para el próximo 22 de octubre vamos a estar realizando una actividad de presentación de resultados para la identificación o el proyecto que llevaba por nombre identificación de insectos portadores de fitoplasma asociados a la enfermedad de cuero de sapo en yuca es el próximo jueves 22 de octubre por medio de la plataforma zoom eso la actividad está a cargo de la doctora janeri gómez que es investigadora en biotecnología del INTA igualmente la la invitación la voy a hacer llegar por los distintos canales y ya sea whatsapp y para los que han anotado sus teléfonos celulares o los correos electrónicos pero esperamos que también nos puedan acompañar porque yo siento que va de la mano con la información que les hemos estado presentando para lo que es cultivo de yuca si recordarán el tema de plagas y enfermedades que vimos en una de las charlas realmente es un tema sumamente extenso que lastimosamente tal vez no podríamos abordar tal vez a como quisiéramos en una actividad de este tipo pero yo siento que dada la importancia que tiene la enfermedad de cuero de sapo para el cultivo esta actividad de janeri con este proyecto que ya está finalizando realmente nos va a realizar un aporte un aporte importante así que esperamos que nos puedan acompañar por último nuevamente darle las darle las gracias por acompañarnos el día de hoy esperamos que todas las actividades sean de su total satisfacción los invito a estar pendientes del perfil adelante Laura si gracias también agregar que en el marco de este proyecto estamos desarrollando una serie de materiales didácticos son fichas técnicas que van a estar disponibles de aquí a noviembre así es Oscar si adelante Gaudi perdón si bueno yo quería nada más agregar agradecerle a todos los participantes por su tiempo y bueno espero que la información pues les sirva y si ustedes tienen cosas importantes que puedan aportar al protocolo alguna recomendación también se los agradezco muchísimo porque el objetivo es mejorar la producción de material sano para los agricultores y ayudarnos entre todos entonces bueno de veras muchas gracias ok perfecto Gaudi claro que sí hacemos extensiva la invitación a los compañeros que normalmente se desenvuelven en esta área para que realicen sus aportes en este sentido de nuevo de parte de Fundecoperación y del INTA darles las gracias por acompañarnos el día de hoy así como por su presencia en las otras actividades del ciclo de cultivo de yuca